Este 3 de noviembre, Estados Unidos celebrará elecciones. Este día, no sólo se elegirá quién será el presidente por los próximos cuatro años. También estarán en juego los puestos de los 435 miembros de la Cámara de Representantes, 35 de los 100 senadores, 13 gobernaciones estatales y territoriales, y una variedad de otras elecciones estatales y locales. Los comicios presidenciales en Estados Unidos se llevan a cabo cada cuatro años, y desde 1845 siempre se realizan el primer martes después del primer lunes de noviembre. Cuando se fijó esa fecha, Estados Unidos contaba con una sociedad mayoritariamente agraria. Noviembre resultaba el mes ideal por estar justo entre el fin de la cosecha y la llegada del invierno, y el martes era el día óptimo para ir a votar, ya que no interfería ni con las prácticas religiosas de los domingos, ni con los miércoles de vender la cosecha en el mercado. Además, votar un martes le brindaba suficiente tiempo a quienes vivían lejos de los centros de votación para llegar. Hoy en día, algunos críticos consideran que celebrar elecciones en plena semana laboral es más bien un inconveniente, pues argumentan que incide negativamente en la participación. Según una encuesta del Pew Research Center, 65% de los estadounidenses están de acuerdo con que el día de las elecciones se convierta en un feriado nacional. Y aunque ambos partidos, la mayoría coincide con esto, los demócratas tienen 12% más probabilidad que los republicanos de manifestarse al respecto. Si usted vive en Estados Unidos y necesita información sobre cómo y dónde votar, acceda a la página web de USAGov en Español.